...realizado el cuerpo total, acuerdos. Primero, proclamar a los estudiantes abanderada del pabellón nacional señorita Parrares Delgado Maeda Charín con un promedio de 9,805 equivalente al sobresaliente. Abanderada del estandarte al cantón señorita Morán González Heine y Giovanna con un promedio de 9,795 ...del estandarte al cantón señorita Mieres Cabal Meyicharay con un promedio de 9,656 equivalente al sobresaliente. Señorita Albert Mendoza Madalí Maité con un promedio de 9,650 equivalente al sobresaliente. Segundo esculta del pabellón nacional joven Leúne Zambrano Miguel de Miem con un promedio de 9,570 equivalente al sobresaliente al cantón. Jóven Mora Santana José Verano con un promedio de 9,548 equivalente al sobresaliente. Segundo esculta del estandarte al cantón joven Sánchez Lor Alain Ibeck con un promedio de 9,531 equivalente al sobresaliente. Esculta del estandarte al cantón señorita Lor Zaprano Luisa Llaminete con un promedio de 9,530 equivalente al sobresaliente. Segundo esculta del estandarte al cantón joven Sánchez Lor Alain Ibeck con un promedio de 9,471 equivalente al sobresaliente.